Gracias padre mío, te doy gracias por tus bendiciones, te adoramos Los que con lágrimas sembraron, con rejos hijos cegarán, te amo papá Los que con lágrimas sembraron, con rejos hijos cegarán Donde sus lágrimas reglaron, hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Padre mío, bendice AM Producciones Mejía, bendice a tu hijo mi hermano Manuel Mejía Te adoramos Jesús Trayendo al hombro sus labias Y en su garganta una canción No se perdieron las semillas Más, más fiel, un fruto en bendición Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Compañeros ungidos por el Espíritu Santo, sigamos luchando, te adoramos Jesús Te adoramos, gracias maestro bueno